Ya vieron el título, claramente ya saben que esto va principalmente dirigido para el YouTube Yo sé que lo van a ver algunos grabados, otros no, vamos a ver que tal nos va en estas partidas Y por cierto a los que estén dejando el like en la Super Series Dark que llevamos ahorita de que estamos jugando en 2-3 cosillas Ya tenemos casi la casa terminada, esta vez va a ser un video de Fornite que lo estoy haciendo directamente en Twitch Me pueden seguir en Twitch, les voy a dejar el Twitch en la descripción después de que suba ahora sí que este video Para que ahí se pasen el rato conmigo, viéndome como pierdo o mínimo que lo pongan en lo que comen, en lo que hacen cualquier cosa Vale, en lo que comen, en lo que van al baño, en lo que hacen tarea, no sé, de fondo, ruido de fondo así para ya ser las abritas Entonces pues vamos a ver que tal nos va en las chingadas partidas, vamos a ahogar de a solapa como les puse Solito, 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 solito Ahorita precisamente estaba en el arque, estábamos farmeando nuestra, tomando ese tema Estábamos haciendo nuestra casa Ya matamos a la araña en varias dificultades La matamos ya en fácil, en medio y en difícil Somos varios en la tribu Es la primera vez que tengo una tribu, se podría decir, tan grande La mayoría, o más bien todos están farmeando, todos están cooperando, todos están ayudando Y pues puede que tengamos una muy buena base en poco tiempo Ahí me queda metra, como saben hay que jugar con lag, con lag que te cagas Y entonces recuerden que eso a mí me afecta un poco Pero no tanto, vamos a ver que tal nos va Y lo que viene, no creo que no vaya tan mal Vamos a ir hasta el final, hasta el final de todo No sé por qué se va la mira para arriba si ya no la estoy moviendo Se va solita, solita, solita Vamos para allá A ver a quién chingados matamos Y a ver si podemos matar, ¿no? Porque ya vieron que voy, literalmente voy volando A ver Ya caemos aquí Esta vez no sé por qué Ah, no, sí, sí que sí hay lag, sí hay lag Vamos Ya se conectó Un camarada Ven, 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 ven el estúpido lag ¿Estamos? ¿Estamos? Vamos una vez más Ah, qué buena Me caí Pues bien Ya se escucharon que ya nos están disparando No sé si fue a nosotros o a quién chingados fue Pero dispararon, dispararon Vamos a darle para acá Vamos a encortenis Y creo que ya pasaron Aquí ya pasaron Sí, algún bastardo Creo que iba para allá arriba Estoy seguro que está allá arriba A ver si no me mata Bueno, aquí está la escopeta Vamos a darle para acá Que hay más cosas Con nuestro lag Volando, volando Vamos corriendo Por aquí no se ve que haya pasado nadie Botiquín Oh, eso es bueno Pues bien Qué bonito es el lag ¿Verdad? Ah, no, no, no Todavía no Con tan poquita vida Que la chingamos Tengo bastante De verdad que no lo controlo No es mi intención El estar haciendo esto Mejor Ok, otro botiquín Vamos a agarrar En lugar Vamos a quitar Vamos a quitar nuestro Otro botón Vamos a seguir buscando Por acá Algún bastardo Creo que tampoco Vinieron para acá Creo que nadie cayó Por donde yo caí De hecho ya nada más Hay 50 Ya no he metido Absolutamente a nadie Ah, no Por aquí sí puede Que haya alguien Debería estar por aquí Vamos a empezar a farmear Un poquito de material Ah, con el lag Le voy a decir A la del Oxo Que reinicie el pinche Y moden Porque No manches Corre, corre, corre ¿Dónde están Los hijos de puta? O sea Y ahorita que los encuentran Me van a matar Bien en corto Estoy seguro Vamos a darle corriendo Como que un poquillo central Para por En cuanto se cierre Esta basura Estar en el centro Y ya si tenemos Que correr de regreso Para acá Nos regresamos Y si no Pues ya nos seguimos A ver A ver Más madera Ponemos esta metra Quedan 43 Tres y yo no he matado Y yo no he matado Y yo no he matado a nadie Que triste es mi vida No puedo creer Que de 100 putos jugadores No me he encontrado a ninguno Vamos a correr A ver A ver Ningún bastardo Llevamos No llevamos No llevamos nada de metal Llevamos nada de metal Ya se muere Otro Voy a la Ver Ya no encuentro a nadie Esa Que triste es mi vida Voy a ganar así Ya cuando me de cuenta Voy a haber ganado la partida Sin haber movido Un asqueroso dedo Aquí debe de haber un cofre En el bosque De los nigas No creo que no No escucho ruido Voy a subir un poco más Vamos al juego Aquí ya también Ya pasaron Vale madre Ay Está un bastardo Vamos a acosarlo Acosando 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 Un sniper Carnal Ah no No es sniper Como tal Oh Que buena Y eso Que traiga un lag Que no mames Oh Un sniper De color Oh Orales Cambiarnos Esta basura Esta basura Por esta basura Vamos a tomarnos Esta basura Perfecto Agarramos esto Agarramos esto Y tiramos esto Tiremos botiquines Tomamos las balas Gracias Gracias Y esa Y esa M3 De buen color Oh Joder Oh Joder Y es que Es azulita No sé Si quedármela Al menos Al menos Al menos Desde aquí Podemos acosar Perfectamente Desde las alturas Ver por donde Pueden venir Los bastardos Realmente No veo a nadie ¿Ustedes ven a alguien? No 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 Mames Con el lag Ahorita Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Bien muerto Esa que No No Mames Se pone Se pone Volverá a cerrar Y es Por aquí No Estoy Por el centro Entonces Deberían De venir Bastardos Hacia Mí Vamos A correr Por acá Podríamos Aplicar La campera Pero No Hay que Seguir Corriendo Más o menos Hay que estar Como les digo Por el centro Pinche molino Me espanto Pinche molino Me espanto Lo que no Lo que no Es como Ponen Esa Vardita Ah Pones la pared Y quita esto Oh Ok Ya vieron Ya vieron que estamos Cerca del punto De hecho Creo que era por donde Estaba nuestra pinche Montaña Para campearle Nos hubiéramos Nos hubiéramos Nos hubiéramos quedado Ahí Mejor Vamos a correr Hacia Allá Para acabar La de chingar Quedamos 15 He matado a uno Está el lugar ese Para campearle No sabemos Si ha subido Algún bastardo O si no ha subido Ningún bastardo Creo que no han subido Porque hubieran agarrado Ese sniper Verga Me acaban de mandar Mensaje Hasta lo reviso Corre 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 Campeale a la verga Ya mataron a otro Wey Vendajes No pues creo que aquí arriba No hay nadie No ha subido nadie más Podría aplicar La del arbusto Vivir eternamente aquí Pero no Vamos de la montaña Para campearle Porque estamos Fuera de área Allí hay un bastardo Debe de haber alguien Por ahí Vámonos con cuidado Ya que nada más Somos 11 Es más voy a esperar En la parte de aquí A que se cierre La La basura Esa Se escucharon Tiros Un blindaje Orales Orales Adiós Adiós Ojo Que mamón No pensé que se fuera Él a salir O se fuera A aventurar También A aventarse Por las cosas De ese hermanito De ese hermanito Valió madre Ya también Este ya Le están Disparando Bueno Pues vamos a jugar Otra vez Que chingados Ya nos acomodaron La putiza De nuestras vidas Ah seas mamón La teníamos más Que ganada No maté a nadie Mato a dos Y me voy a entregar Contra ese bastado No me decías Compriste el modo Escuadrón Que dice Sobrevive a enemigos En modo Escuadrón 150 En el escuadrón Casi nunca juego Con el que juego Si acabas Con el cronos Nada más es Una Una partidilla Más bien Varios partidillas Pero nada más De a dos Los dos Y nada más No jugamos con más Vamos a esperar A que se encuentre Partida Venga que no mames Que triste es mi vida Maldita sea Ya Le contesté Que me mandó Un mensaje Que es un Suscriptor Miembro de la Tribu Bueno Si miembro de la Tribu O del mero Si Del mero Team Clan O como le quieran decir Y me mandó Noob Y le contesté Porque le estoy Contestando desde el teléfono No voy a abrir aquí Y voy a contestar O sea No no mames Que hueva No no€ No hay Nobow No hay No 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 hay No所有 Todavía no Ché� Not Bag No incidents No onto ¿Dónde con...? Ah, eso está allá arriba Verga, sí está muy lejos Vamos a lanzarnos para allá A ver qué chingados ¡Ay! Traigo un niga No, no puedo perder Sería racista si perdiera No, 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 no No te mueras, niga Lo bueno del niga es que sabe acosar y cholear Pues es niga, entonces Es más, ni armas necesito Con el pico llego Les meto el pico en la mera costilla Y ya se murió ¡Oh! El MPS Dreams Me invitó a un grupo Creo que es suscriptor, no estoy seguro Pero él no sabe del canal de Twitch Ya que no lo he dejado en el... En el de este de Twitch Vamos a seguir buscando cosas Vamos a hacernos una rampita aquí de volada ¿Cómo era, niga? ¿Vieron? Hasta mis estructuras se ponen más rápido Como los niggas estaban acostumbrados a que los esclavizaran Saben construir en corto los güeyes ¡Oh, mames! ¡Neta! ¡Qué otro pedo! Es más, este niga está acostumbrado a que lo azoten O sea que los balazos ni nada le van a hacer al güey Estaban a ver Vámonos corriendo hacia el punto Bueno, vamos a revisar aquí arribita ¿Cómo era, niggas? ¿Yo abrí esto? Creo que no Oh, no, no Sí fui yo, sí fui yo Sí, sí, sí fui yo Vamos a seguir corriendo para acá Vamos a la casa de la que pasé hace ratito A ver qué chingo usa ya Munición, una metra Ya traemos una de color mejor A ver, una escopeta Vamos a abrir esto Ábrelo Oh, eso es bueno Vamos a llevárnoslo en lugar de la pistola Esta basura no nos sirve Ah, no, tengo que hacer bajas con pistolas, ¿va? Llevo mi pistola Y la escopeta y la dejamos Vámonos corriendo ¿Qué tan lejos está? Ah, no estamos tan lejos Tenemos un minuto para llegar hacia allá Y ver a quién acosamos O quién chingón nos acosa Vamos a darle Y luego un niggas con pistola ¿Qué le recuerda esto? Nada ¿En serio? Una pistola No sé Un cholo No, no No Ok Ok No va nadie otra vez No, es que porque tengo Un personaje negro, les estoy intimidando A todos, si a huevo No, soy Racista, simplemente son chistes Son chidos los chistes Es como cuando un blanco le dice ¿Qué trans a mi Meco? Me dijeron que le puede decir Meco A los blancos, es un buen Apodo, es una buena burla ¿Y dónde están todos aquí? Vámonos a la orilla Corre negro, corre Eso sí, me gusta más el personaje mexicano Que hay aquí, el mexicano corre como si No mames Luego que me toque les enseño cuál es el mexicano Vamos a ir toda la orilla Vamos a ocupar esta táctica, tirarnos toda la orilla Donde se va a cerrar el mapa Para toparnos a los huelles que vengan corriendo por aquí Y quedarnos en la orilla del mapa Para que nadie nos pueda espaldear Una de las mejores opciones que tenemos De todas maneras traemos armamento 2-3 No traemos sniper, no sé si falta sniper Pero En un futuro lo encontraremos Alguien vamos a poder acosar Le vamos a quitar sus cosas Ya con eso Aquí por ejemplo Debería de haber algún bastardo Debería de estar construyendo O quitando cosas Que no creo Vamos a ver Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Cámara nigga! Corre más rápido Tú antes estabas esclavizado Hay que seguir corriendo Tan, 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 tan Aquí hay munición Munición de bazooka De pistola Seguir corriendo Ya se ven como Quedará un punto central Más o menos Para por si tenemos que correr A cualquier lado De aquí estarlo De verdad Lo que no entiendo No sé si es porque Quedan unos alumnos No común Y simplemente por eso No me acosan Ahí debe de ver a alguien Vamos a ver si lo podemos acosar Debe de estar campeando Pero viene a lo campero ¡Uh! Al final voy a subir normal No, pues muy bien Creo que no hay nadie Creo que no hay nadie No se escucha a nadie Ok, estamos corriendo Ok, estamos corriendo Hacia buen sitio Vamos a recolectar Más madera Sí, por aquí Pasó ese bastardo Miren Deshizo la casa Lo de su chingada madre A seguir corriendo Toda la orilla Como todo buen negro Lo haría Quedan 25 bastardos Otra vez no mató A ninguno Pero vamos a ver Si matamos a alguien Al menos No, ni siquiera Lo mito De que estén corriendo Y atrás de mí No viene nadie No Debería de estar Por aquí Ese güey Ey, por aquí pasó La pregunta es ¿Dónde está? Acá no está Vamos a seguir corriendo Corriendo más Tres horas más Cuatro años más tarde Se supone que ya estamos Llegando al lugar De los madrazos Quiero pensar Vamos a empezar Vamos a empezar A campear Vamos a esconder A escondernos Ahí No, realmente Creo que no hay nadie O sea Si pusieron esto Pero no hay nadie Hasta allá Puede haber Alguien Vamos De todas maneras No nos tratamos Mucho en llegar Y estamos casi Dentro de área Vamos Vamos Da tu 110% Papá No más nada No hay ni siquiera Construcciones así Súper altísimas No estarán campeando Todos ¿Verdad? No sé si algo Si me resulta sospechoso Creo que no Ah, qué buena Otra vez blindaje Blinigo, baila Tachanga, tachanga No, yo no quiero Ese subfusil Ah, pero sí Quiero mis vendas Quita la verga Pinche subfusil Ahí estamos Vamos a esa casa Yo nada más Estoy rodeando Porque Una, no encuentro Nadie Estoy yendo Como que a lugares Más Lo de menos Es irme al centro Y que me maten O sea, tampoco Es la idea Es tratar de encontrar Algún bastardo Para poderlo espaldear Yo y No más nada Ahí viene la barrera Corre, niga Ok, perverso Quedaré aquí En la parte De atrás Vamos a quedarnos Aquí Creo que arriba Están disparando Ah, niga ¿Qué haces, niga? ¿Qué te pasa, niga? O sea, no puedes subir Una simple montaña Niga, no te pases, niga Niga, niga No abuses, niga Niga, ¿qué haces, niga? Niga, niga Niga, niga Construye bien, niga Niga, me estás cayendo mal, niga Niga, estás abusando Ok Material Ok Ahora es cuando Me quedo sin material Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar por material Vamos a bajar por material Salta más, niga No salta este manigú Como que sería un bastardo Aquí, eh No sé El coche tiros aquí No hay nadie No hay nadie Te pasas de verga Ah, igual y sí Oh, joder Eso fue un riflazo Mi carnal Ah, niga ¿Dónde nos están andando? No tengo ni idea Ah, ya lo vieron Ya lo vieron Ya lo vieron Le ganamos Por nada Pero le ganamos Cúrate otra vez Vamos, negro ¿Por qué me haces tweet, 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 tweet? ¿Quién está acosando este bastardo? Porque me pueden estar viendo a mí ahorita Estuve por aquí Andaba acosando, ¿no? ¿Pero a quién chingados? Hola Escuchón Swimping Venía como que para mí Oh, joder Oh, joder Oh, joder ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? Ayuda No mames, güey ¡Pala, güey! Oh No mames No mames No mames No mames O O it es Es vary Ok Quedamos siete bastardos Oh joder, no sé dónde me está disparando Qué De dónde me estaba siguiendo Ok, creo que se van a dar en la torre 2 Porque yo explote ahí Ah, ok, me dio él Y estaba el mexicano ¿Vieron al mexicano? El mexicano fue el que me mató Ya mató al mexicano No, ya se está peleando con el mexicano Ah, clicó en el arbusto El mexicano está loco, carnal Ay, traía la de oro y no le pudo hacer nada Ojalá y te maten Uy, mexicano Güey, tienes un puto botiquín a un lado Güey, ocúpalo Bueno, pues estas fueron las dos partidas Bueno, no sé si jugaron una más Porque Estuvo medio rudo Pero sí, bueno Yo creo que esta vez fueron estas dos partidas Ya van casi Más bien ya van 40 minutos Ya nada más lo voy a dejar Que vean cómo termina esta partida Con los cuatro siguientes jugadores Vamos con el mexicano Es nuestro guerrero el mexicano Y a ver si gana Creo que él también trae arma de color oro Si no, lo hubiera agarrado Hubiera agarrado el sniper Ahí va un güey Bastardo Yo soy mexicano Verguerón Lo van a matar creo Escuché disparos yo Oh, está en el arbusto Yo lo vi en el arbusto Está en el arbusto El bastardo ese Quedó en área El mexicano ¿Qué haces güey? No te distraigas con eso Ahí hay un paquete No lo agarres No lo agarres Y ahí hay construcciones Se escucha alguien cerca de él Lo van a espaldear al mexicano No rompió nada Ay, el mexicano Le ganó al mexicano Vieron cómo dio el salto El otro Como para brincar la frontera Y aún así este güey Tuvo más No, tiene buena puntería Este bastardo Creo que va a ganar Sí, aplicando la campera La sabrosa Como está campeón Bien sabroso Con su bazooka El bastardo Lo van a matar Al güey Por andar haciendo eso No sé por qué Siento que está En la casa De De madera En la mera esquinita El otro bastardo Sí, está arriba Ya lo viste Ya lo viste Ya lo viste Ya lo viste Qué buena Qué buena Bueno Bueno, pues hasta aquí el video Ganó nuestro super mexicano El único que nos derrotó a nosotros Porque como saben Nosotros somos invencibles Y pues obviamente El que nos mata Es el único que puede llegar Hasta el final Morimos por una persona Súper hábil Entonces bueno Aquí termino el mero video Del Twitch Se los dejo Los que los vieron en el YouTube También chido Los que lo está viendo Ahorita en Twitch Que es uno de los miembros Creo que del clan O no, no, no sé Chido por verlo Y bueno Aquí termino la transmisión Del mero Twitch Cámara Cámara Ay, luego